Transcurridas tres semanas desde el inicio del periodo lectivo 2013-2014, centenares de estudiantes de los distintos niveles aún no han podido recibir clases. Esto debido a que en el proceso de asignación de cupos, ciertos establecimientos educativos primarios y secundarios se coparon de estudiantes generando sobrepoblación. Situación que María Eugenia Verdugo dice se están tomando los correctivos. Eso hace que los distributivos nuevamente sean revisados, porque si tienen un número de estudiantes menor, allí se tiene que hacer reajuste de profesores y reubicar a esos docentes en donde se aperturó nuevos servicios o oferta educativa o en donde se les necesite. Esto irá de la mano con funcionarios de planeamiento educativo, así como el rectorado de cada institución con el fin de verificar el distributivo. Los perfiles de los docentes, que es lo que a nosotros nos interesa, deben guardar correspondencia con la materia que van a impartir. A esto se suma la opción de jubilamiento por la que optan ciertos docentes, cuyo reemplazo estaría por verse en las próximas semanas. A veces hay movilización de personal en los distributivos y nosotros tenemos que ir verificando la situación esta y confrontando con la otra. Yamil Bustán, El Informativo.